Vete de mi casa, déjame solo Quemaré tus cartas y ya No quiero ver tu imagen reflejada Mi corazón estalla en llamar Hazlo por los niños desamparados En su mirada el amor Derrotas tus mejores años Y ahora espero tu consideración Siento que te amo Siento que te amo Siento que te amo Siento que te amo Se nos acabó el tiempo Creo que ya saben quién soy Siento que te amo Siento que te amo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.